Así vamos llegando a la estancia El Carmen para disfrutar del aire puro que nos regala el campo invitados por nuestros amigos del emprendimiento Los Hazares Bienvenidos a otra edición más de la revista que hoy es Me Gusta Corrientes Bueno primero que nada pero sigo a retirarme el barbijo si no hay interferencia en el audio Estoy acá con Anabel y Pancho Francisco ¿Cómo están? Todo bien, todo bien ¿Cómo están? Bueno estamos acá como dice Marcos otro sábado más trayéndoles un montón de esto que es la estancia El Carmen y nos encontramos con Francisco Julián alias Pancho como decíamos anteriormente vinimos a pasar un día increíble ¿Nos podés decir más precisamente dónde queda la estancia Pancho? Nosotros estamos en el kilómetro 101 por la ruta provincial número 5 esto pertenece a lo que es Loma de Vallejos estamos en lo que es la estancia El Carmen, Cabaña Brasford y Aras Cuarto de Milla Buenísimo, bueno la verdad es que ya estamos escuchando tenemos muchísimo para recorrer a lo largo de esta tarde ¿No es cierto Marcos? Hoy el clima también se presta Exactamente Veníamos con días medio oscuros pero bueno hoy está ideal para disfrutarlo Para disfrutar un poco más de nuestros corrientes y esto que apunta al turismo rural básicamente vamos a estar recorriendo mucho de nuestra flora y fauna y mostrándoles todo lo que tenemos para disfrutar de esta hermosa estancia y estamos con amigos lógicamente una vez más Marcos ¿No es cierto? En el programa anterior estuvimos con nuestros amigos del Club de Emprendedores y hoy seguimos también con muchos más amigos conociendo porque la verdad que es un grupo inmenso Es un grupo gigante de gente que tiene muchísima guerra para seguir emprendiendo y para seguir aportando lógicamente a la provincia así que bueno, no le sacamos más tiempo ¿Te parece Marcos? y empezamos con este gran programa Bueno y también vamos a compartir un asado entre amigos bueno como siempre solemos hacer, compartimos todo así que bueno, ¿Vamos Pancho? Dale, vamos Nos metemos en el establo de la estancia para conocer la raza Cuarto de Milla raza de caballo de caballería ligera desarrollada en los Estados Unidos a partir de otros pura sangre Acá tenemos a Mauro, ¿No es cierto? A Mauro Aguirre A Mauro Aguirre, exactamente que está poniendo las calchas ¿Se dice bien? Estamos aprendiendo vocabulario rural Un poco de vocabulario de turismo rural Contanos un poco más Pancho ¿Qué es a lo que se dedican acá? ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno acá estamos contando con Mauro Aguirre que es el encargado de la parte de los caballos en conjunto con Mauro lo que hacemos es un guiado y por medio de él hacemos las cabalgatas tanto acá en la estancia como en el fondo donde tenemos los esteros y los montes nosotros criamos acá en la estancia una raza que se llama Cuarto de Milla que lo van a ver es un exponente de la raza ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el recorrido? ¿Y la cabalgata tenés de una hora o de dos horas? A su vez quería contar también que los caballos son amansados por él por Mauro Aguirre No sé si son mansitos porque la verdad que son bastante curpulentos que da un poco... no querés pasar por al lado Bueno pero los tiene re entrenado Mauro aparentemente es un genio Él es el capo y el responsable de la mancha Ya que arrancamos con esto también forma parte del turismo rural como venimos hablando del comienzo más o menos así ¿Qué sería el turismo rural? Nosotros lo vivimos o lo expresamos como turismo rural tratar de compartir justamente lo que están viendo ahora lo que son las vivencias a campo desde ordeñar la vaca hasta dar de comer a las gallinas ir a trabajar con los animales con la vaca, con los búfalos, con los caballos tener la experiencia de las comidas regionales Buenísimo Estar un día en el campo estar en contacto con la fauna y flora correntina No solo con la fauna y flora también sino con la familia La verdad es que sí una experiencia increíble también traer a los niños y que puedan alimentar a los animales conocerlos y verlos también un poco más de cerca Así que la verdad es que está buenísima la propuesta que traen desde acá y estamos solamente a una hora de Corrientes Capital Así que la verdad estamos encantadísimos de estar disfrutando esto con ustedes Gracias Pancho por recibirnos una vez más Y seguimos con mucho más de Me Gusta Corrientes recorriendo toda la estancia El Carmen ¡Gracias! ¡Gracias! Esas instalaciones ¿Qué se realizan acá? Bueno, acá la parte principal de la estancia es cría, a su vez se hace lo que es cabaña Brasford, especialmente acá. En conjunto con la familia Beltrame tenemos un emprendimiento que se llama Los Azares Formación Profesional, en el cual dictamos cursos para la parte ganadera. Por una parte tenemos los cursos de inseminación artificial, que es abierto a todo tipo de personas, tanto a todo público, tanto peón como profesional, como veterinario, y después nos enfocamos en la parte profesional, puntualmente lo veterinario por este momento, es cursos de ecografía reproductiva o bovina y de andrológico y calidad seminal en toros. Esta instalación específica, ¿qué se realiza acá? Acá lo que te permite es manejar a los animales con seguridad. Acá vamos a entrar, esta parte, la primera parte se llama Toril, después tenemos manga, donde se van a deslizar los animales, y van a deslizar a la casilla de operar. En esta casilla de operar te permite inmovilizar tanto al macho como a la hembra para trabajar con seguridad el veterinario. Cuando nosotros listamos los cursos, trabajamos con un grupo de 7 o 8 personas. Acá, en este caso, por ejemplo, lo dicta Juan Ignacio Beltrame. Del otro lado de la instalación tenemos otra casilla de operar, donde trabaja el doctor José Luis Conrad. Acá, entonces, trabajamos con otras 7 o 8 personas, totalmente separados, los grupos separados vienen enfocados en que tengan buena práctica y tienen asistido por el doctor. La inseminación que lo que nosotros hacemos en el caso de la inseminación es depositar el esperma del toro ya seleccionado con ciertas características en el tracto reproductivo de la hembra para tratar de obtener un animal de mayor calidad genética o con un desarrollo esperado, sería en este caso. Pancho, ¿hace cuánto tiempo vienes ya trabajando con estos cursos y estas capacitaciones? En el caso de los asares de formación profesional, lo arrancamos en el 2014, ya 6 años, y con la familia Beltrame estamos trabajando ya hace 3 años de esto. O sea, a mitad de camino empecé a trabajar con ellos. ¿Y tienen mucha demanda de alumnos, digamos? Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros estamos enfocados a formar un instituto de formación ganadera, agrícola, por eso les conté que en este caso es para veterinario, pero después queremos hacer para otro tipo. Vienen personas de Tólnea, Visiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, y también nos empezaron a visitar ya hace unos años los paraguayos, pero en sí se centran y vienen a hacer. La verdad es que es súper interesante saber que existe esta posibilidad, digamos, para muchas personas que quizás quieran arrancar con un emprendimiento similar, también es como una motivación para que se puedan animar. Bueno, aquí los profesionales, ¿no?, que se encuentran... Que también quieren capacitarse. Claro, quieren capacitarse y, bueno, saber que en Corrientes se brindan todo ese tipo de capacitaciones. Sí, nosotros acá en Corrientes tenemos las principales exposiciones, tanto de Brasford, de Bram o de Bramman. Tenemos un pool genético muy importante que hemos reconocido a nivel país. Incluso en estos años se han instalado laboratorios muy importantes de ganadería y de trabajo de inseminación y de in vitro. Y entonces tenemos tanto demanda de cabañas como de productores que quieren mejorar como de profesionales que quieren implementar la técnica. Bien, y después de esto, ¿a dónde va el animal? Bueno, después del trabajo, en el caso que se haga la inseminación, se le apartan un potrero de descanso para no molestarlo, porque si bien todo el proceso tanto de... Ya desde la selección de todo lo que vamos a usar con el semen, pero también el previo al descongelado de la pascuela y demás, todas son etapas críticas, hasta el trabajo con el animal, y el post-inseminación también hay que tener cuidado con el animal, con la vaca, con la que inseminamos. ¿Cuánto tiempo dura la preñada? Nueve meses. No todas las hembras que son inseminadas quedan preñadas. La verdad es que es súper interesante poder conocer esto y vamos a seguir recorriendo mucho más de la distancia del Carmen, en esto que es lo que está corriente. Nos vamos a una breve pausa compartiendo con vos la actualidad de nuestra provincia. Enseguida volvemos con más Día de Campo en Me Gusta Corrientes. ¡Gracias!